Estalló una bomba en el mundo del espectáculo argentino. Marley, uno de los conductores más famosos y queridos de la televisión, ha sido denunciado por corrupción de menores. Un hombre llamado Adrián Alfredo Molina ha viajado desde Miami para presentar la acusación, afirmando que en 1996, cuando tenía solo 17 años, fue víctima de abusos cometidos por Marley. Esto ha desatado una ola de preguntas, ¿qué tan verídicas son estas acusaciones después de tantos años? ¿Podrían ser juzgadas en un tribunal? Este caso no es nuevo. Hace un año, ya circulaba un video en el canal principal de YouTube donde se hablaba de denuncias previas contra Marley, pero todo parecía haberse esfumado. Sin embargo, ahora las acusaciones han resurgido con mayor intensidad y con detalles aún más perturbadores. Según los testimonios, Marley habría mantenido una relación con el joven de 17 años, en la cual se habrían utilizado drogas y otros elementos durante sus encuentros íntimos. Además, se menciona otro episodio en una fiesta clandestina durante la pandemia, donde Marley también habría actuado de forma inapropiada con otro menor. El denunciante está buscando un juicio por la verdad, pero aquí surge la controversia legal. Después de tanto tiempo, ¿el caso no estaría prescrito? Aunque la ley que hace imprescriptibles los delitos sexuales contra menores llegó después de los hechos, el debate sobre si este caso puede avanzar sigue abierto. ¿Cómo crees que terminará este caso? ¿Será verdad? ¿O solo quiere hacerse famoso en los medios, y Marley? ¿Crees en su inocencia? Te leo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!